Decenas de hombrecillos azules desfilaron hoy por las calles de Bruselas para festejar el Día Mundial de los Pitufos, una fecha que sirvió para conmemorar el 85 aniversario del nacimiento de Pierre Couliford, Peyo, el creador de estos entrañables personajes azules. Y de paso sirvió para promocionar el lanzamiento de una nueva entrega cinematográfica de los Pitufos. Veronique Couliford es la hija del dibujante belga Peyo. Bruselas es la ciudad donde nacieron los Pitufos en 1958, así que van a cumplir 55 años el próximo 23 de octubre. Estamos muy orgullosos de ver que en todos estos años su éxito no ha hecho sino aumentar, y ahora llegará la apoteosis con la segunda parte de la película que es extraordinaria. Ambientada en la ciudad de París, la próxima aventura de los Pitufos tiene como eje central el oscuro pasado de Pitufina. La película combina la animación digital con escenarios y actores reales, como es el caso de Neil Patrick Harris o de Sofía Vergara. Patrick Kerner es el productor de la cinta. Si en la primera película presentamos a todo el mundo a los Pitufos en esta otra, respondemos a la pregunta que se hace muchos de sus seguidores, de por qué solo hay una chica entre todos ellos. Esta es la segunda parte de la trilogía sobre estos pequeños personajes azules que comenzó en 2011. La película está rodada en 3D y entre sus aspectos más reseñables destaca una cuidada banda sonora encabezada por la cantante estadounidense Britney Spears.